Víctor Ruti, motherfucker, suena, no paro de hacer rap, siempre traigo cosas nuevas Cosas que contaré en cada puto tema cuando grabo, es cuando me olvido de problemas No sé qué tienes ni de dónde vienes, solo sé que yo te necesito para hacer estos deberes Tú eres mi inspiración, mi pasión, la razón de que hoy mi voz por las calles suene Eres mi música, mi inspiración pa' todo, la única que está conmigo cuando yo me siento solo La que me acompaña en cada volón, cada misión, cada mañana que me levanto en mi habitación Yo soy la música que hago porque no engaño a mi público como tú y yo también cago Yo también paso a veces malos ratos, hago hits guapos con mis hermanos gitanos y no hay pausas Ni fronteras ni contratos, hasta la polla ya de que hablen más toyaco No hago esto por la pasta, queda claro, pero cuesta avanzar sin que te echen una mano Estoy cansado de perder, de ver cómo te odian cuando te va bien De ver cómo se alegran cuando pierdes, de ver a hijos de puta que quieren joder todo lo que tienen Son kilómetros de pista, con varios bolos clausia, sin sentirme artista No voy a tirar a la mierda toda mi conquista, llevo años construyendo esto pa' vender mi hip hop Si lo que hago me gusta, mira todo lo que tengo es esto